Pero parece que la insensatez, la ligereza, la ineptitud es contagiosa en la Secretaría de Salud. Jorge Alcocer, el secretario, se aventó otra, otra de esas declaraciones para guardarlas y no olvidar para enmarcar. A propósito del desabasto de medicamentos, él ya de plano cantando victoria. Esta es una joya, una verdadera joya en redes sociales, de quien le entiende y le entiende muy bien. Arroba View, se la recomiendo en Twitter. Escuche. Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Sí fue posible comprar de manera más eficiente. En 37 días el sector logró adquirir desde el gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación. Sí fue posible comprar sin sobreprecios. Se logró en este momento un ahorro por 7.180 millones de pesos. En 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de piezas, el precio conseguido por nosotros en el plan B estuvo por abajo del precio pagado por la UNOPS. En este proceso participaron 244 empresas. El proveedor que tiene el porcentaje más alto o que logró el porcentaje más alto es Gilead Science con el 6.78%. Sí fue posible hacer procesos transparentes y abiertos. Sí fue posible que la calidad de los medicamentos fuera la mejor. Para ello participó COFEPRI. Sí fue posible avanzar hacia la optimización de la demanda. Todos estos procedimientos y el desarrollo de mesas de trabajo se realizaron en estos 37 días. Número de claves adquiridas, 1842. Bueno, eso dicen en la Secretaría de Salud con la música de Misión Imposible de Fondo. Así con esta flauta desafinada como desafinan también los funcionarios del gobierno federal que viven una realidad y ven una cosa que ni usted ni yo, nadie. Pero ellos se la creen, la dicen como si las palabras cambiaran, transformaran.